Siendo 10, 8 minutos en la ciudad de Villa Merced, estamos con Sofía Magallanes. Muy buenos días, Sofía. Gracias por recibirnos. Bueno, contanos, por favor, el aumento del 9% que hoy salió prácticamente para toda la República Argentina. ¿Qué tal? Muy buenos días a toda la audiencia. Bueno, el combustible aumentó un 9%, dos puntos más arriba de lo que es la SNAFTA Premium. Esto se mantiene estable desde el 2021, desde mayo, que fue el último aumento. Entonces, bueno, se había considerado en el primer trimestre del año que hubiese un aumento en el combustible. ¿Hoy qué precio estamos manejando al precio del día de ayer? Bueno, hasta el día de ayer, lo que son los combustibles Premium, lo que es la NAFTA Infine, estaba en un 114,70 y hoy está en 127,80. Más o menos entre un 9 y un 10% fue el aumento. Y lo que es el gasoil también. Estaba en 91, lo que es el gasoil común, y hoy está a 100 pesos el litro. Bueno, ¿y los otros precios cómo están? ¿Con respecto a los otros combustibles? Sí, bueno, lo que es el diesel Premium también aumentó, en un 9, 10% más o menos, y ese estaba en un 107 pesos y hoy está en 125,60. O sea, ¿y el querosén también aumentó? El querosén quedó en el mismo precio, ese quedó en 84,50, no hubo variación para el querosén. Pero bueno, nosotros somos por ahora la única estación que vende ese combustible y no sabemos hasta cuándo tampoco. ¿Qué dice la gente, Sofía, cuando viene a cargar? ¿Hay algún tipo de reclamo, un poco de decir, bueno, aumentó de vuelta o no? No hemos tenido muchas repercusiones, la gente sabía que este aumento iba a venir, entonces como que ya lo tenía asimilado, porque no hay ningún tipo de reclamo de algún cliente. Muchísimas gracias, Sofía. Sí, bueno, aparte, déjame decir también que nosotros tenemos la aplicación de la app YPF, entonces por ahí podemos combatir de alguna manera este aumento y ayudar a los clientes para que obtengan descuentos a través de la app con el combustible y bueno, con otros productos que tiene la estación también. ¿Cómo debe hacer la gente? Se tiene que anotar en el programa Serviclub y después descargarse la aplicación. De cualquier manera, si tienen alguna duda, nosotros estamos acá para asesorarlos durante todo el día. Muchísimas gracias, Sofía. No, a ustedes, que tengan un buen día. Bueno, la palabra de Sofía Magallanes, que nos comentaba el 9% que aumentaban los combustibles aquí en la ciudad de Villa Merced y en toda la República Argentina. Muchas gracias, chicos. A ustedes, que tengan un buen día. Igualmente. Igualmente. Gracias. 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 Gracias.